Me dicen que la vida solo es por un tiempo Un tiempo muy valioso que se va corriendo Que de una vez se te va No te deja aprovechar Cada detalle que te dibujo papá El cielo, las estrellas La huella y la historia detrás de ella Consuelo, la risa De un niño cuando sopla la brisa Porque una vida no me da Quiero una eternidad Para contigo volar Siento que el mundo se acelera Cuando empiezo a adorar Porque una vida no me da Busco una eternidad Veo que el tiempo se detiene Y que no existe el final Que sea eterno Nuestro concierto Que sea para siempre Y que no exista el final No quiero que acabes De mi corazón tienes la llave Intente guardarte y no me acabes Una vida no me da Una vida no me da pa' adorarte Y lo sabes Dime que yo haría sin ti Una eternidad contigo Yo quiero vivir Solamente tuyo no puedo fingir Me lo comprobaste aquel día Al morir Por mi canto la noche entera Levanta la mano Suelta los problemas Su amor real Que por dentro te quema Declara esos nombres Rompe las cadenas Una vida no me da pa' adorarte ¿Qué puedo yo hacer Para morar junto a ti? Por la eternidad Jesús Porque una vida no me da Quiero una eternidad Para contigo volar Siento que el mundo se acelera Cuando empiezo a adorar Porque una vida no me da Busco una eternidad Veo que el tiempo se detiene Y que no existe el final Que sea eterno Nuestro concierto Que sea para siempre Y que no existe el final Necesito más tiempo Quiero cantarte al oído un concierto Poder viajar hacia el universo Quiero quedarme contigo viviendo Y que no termine jamás Que se entienda esta vida Que acaba No quisiera que se acabara Regálame un poquito de eternidad Porque una vida no me da Quiero una eternidad Para contigo volar Siento que el mundo se acelera Cuando empiezo a adorar Porque una vida no me da Busco una eternidad Veo que el tiempo se detiene Cuando empiezo a adorar Busco una eternidad Concentraz A prop encenista Esta vida no me da Cuando empiezo a adorar Una memoria no te